¡Arriba, Cona! ¡A ganar Cona la sobra que eres con una caída! ¡Y sin viento, Dios mío! ¡Grapitan! ¡Señoras y señores! ¡Tu atención, por favor! ¡Grapitan! ¡Por el bando de los técnicos que les dedican la lucha a todos ustedes! ¡A los hermanos de Chihuahua y al secretario Patina Estrada! ¡Señoras y señores! ¡Charlie! ¡Arriba! ¡Y en la esquina de la gente extranjera! ¡Que no le dedican la lucha a los de Chihuahua! ¡El señor Rodríguez de Liberta! ¡Me vale, pero no le dedican la lucha a los morados de Chihuahua! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ela tiempo de tiempos! ¡Electro... ¡Señora! ¡Fuera! 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 ¡Electro! ¡Electro! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ah no mames ay mía, pero no estaba en el barrio esta malo ¡Suscríbete al canal! ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!